La Junta de Vecinos del Sector Libertad en esta ciudad de San Francisco de Macorís se queja porque esa variada no recibe el servicio de agua potable. Nuestra comunidad tiene más de mes y medio que no se le brinda el servicio del agua potable. Otros sectores a nuestro alrededor tienen agua, no tienen problema con el agua. Entonces nosotros decimos que si otros sectores tienen agua potable, por qué nuestra comunidad está sufriendo la inclemencia del agua potable. Ya nos cansamos de ir a INAPA, nos cansamos del diálogo, de hablar. Ya la comunidad está en la calle porque entendemos que no es justo, no es justo que nuestra comunidad esté sufriendo de agua estando a menos de 200 metros, donde hay un tanque de agua que sirve de agua a la mayoría de los sectores de aquí. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.